La noche del domingo volcó la caja de un trailer cargado con cerveza sobre el periférico de Lerdo cuando circulaba por esta vía con rumbo al Salto Durango. Presuntamente, el trailero manejaba exceso de velocidad y al llegar a la altura de la calzada tecnológico perdió el control, lo que provocó que la segunda caja volcara en los carriles que se dirigen de Torreón a Ciudad Lerdo. Lugareños se acercaron para robar las latas de cerveza que estaban por todo el lugar. En menos de 10 minutos, el tráfico se paralizó en el periférico por la presencia de cientos de habitantes que se apoderaban de los paquetes sin daños, en tanto algunos otros juntaban las latas vacías para venderlas al kilo. Algunos conductores dejaron sus vehículos estacionados sobre el carril de alta velocidad que dirigía Lerdo a Torreón para sumarse a la rapiña. Fue el personal de Protección Civil y de bomberos quienes retiraron la basura.